Venía en el grupo, vean que viene tercero por dentro, son Victory, pero en ningún momento llegó a comprometer y al final el gran Rocky. Era el que venía con fuerza con Deike Aracosta, el descargo de Deike Aracosta sin duda determinante, 4 kilos menos, llamado a correr con 57, al final corriendo con 53 kilogramos y la atropellada del gran Rocky. Hay un ejemplar que se desplomó allí, lo vimos al fondo, no lo vimos en la carrera, el ejemplar Maradona, lamentablemente Maradona se quedó allí, vamos a estar atentos. Si ven aquí el final, son Victory por dentro, pero que no comprometía a Mi Guerrero y el gran Rocky, el esfuerzo de Deike Aracosta, el esfuerzo de José Gilberto Hernández para mantener y al final el gran Rocky. Y bueno, se levantó Maradona, buenas noticias, el mismo ejemplar que estaba allí tendido en la arena, él mismo se levanta y empieza allí a caminar, qué buena noticia.